Hola, soy Othello Contreras con un consejo rápido de K-Rain. El RPS 75i es un rotor robusto con una característica bastante única. Es el único rotor que tiene tecnología de flujo inteligente. En casi todos los rotores del mercado, puedes disminuir la distancia de riego apretando este pequeño tornillo. En el RPS 75i, disminuyes la distancia en esta ranura. ¿Cuál es la diferencia? Estos rotores y todos los demás rotores disminuyen la distancia sin dejar de regar la misma cantidad de agua. Esto desperdicia agua. Pero el RPS 75i reduce el flujo de agua proporcionalmente, para que el agua por pie cuadrado coincida con el resto de los rotores de tu zona. Esto desperdicia agua. Es otra manera en que K-Rain está pensando fuera del ordinario y brindando un valor excepcional. Ahorre agua hoy comprando unos RPS 75i en Sprinkler Warehouse.com